Maestros de la modalidad de telebachillerato comunitario en Baja California Sur denuncian la falta de pago de su salario, así como de prestaciones. Los inconformes enviaron una carta a Andrés Manuel López Obrador y a las diferentes autoridades de educación, incluido el gobernador Carlos Mendoza Davies, en el que solicitan atención de los sectores involucrados. Refieren que desde hace seis años que nació este subsistema educativo en la entidad, los docentes son afectados por los retrasos en los pagos de las quincenas. Los inconformes aseguran que son cerca de 165 los docentes incorporados a esta modalidad los afectados, quienes no cuentan con prestaciones económicas como seguridad social o pago de prima vacacional. Señalan que el salario de cada docente se define anualmente con la firma de un convenio entre el gobierno estatal y el gobierno federal, con recursos bipartitas. Tampoco cuentan con contrato que haga referencia al puesto que están cubriendo. Se maneja igual que una prepa 100% escolarizada, ya que cumplimos con horarios. La mayoría de docentes viajan a sus comunidades cuando estamos en clases regulares, pero ahorita con la contingencia tenemos que seguir trabajando en línea, como todos los demás. Y es algo que está bastante complicado porque las autoridades no han atendido los llamados. Ya se pidió hablar con el secretario y le menciona que el secretario ha quedado de dar el seguro, pero pues no ha dado nada. Un maestro más o menos anda en 4.300, 4.400, teniendo sus 20 horas ante el grupo. Y el coordinador gana 6.500, 6.500 con sus 30 horas, porque ellos también tienen 10 horas administrativas, porque también atienden el área de control escolar. Actualmente hay 55 planteles de telebachillerato comunitario en Baja California Sur. En un inicio buscaban atender las zonas rurales con mayor marginación y vulnerabilidad social, con instalaciones prestadas que en muchas ocasiones no son dignas para las labores de enseñanza. Sin embargo, en La Paz y en Los Cabos ya son más de 13 planteles porque es muy alta la demanda de nivel medio superior y las autoridades decidieron con este subsistema atender esta demanda. Refieren que los docentes hacen todas las labores. Hay un coordinador que hace trabajos administrativos y los docentes se encargan de dar clases, pero el coordinador también imparte clases y muchas otras actividades que tienen asignadas. Actualmente este subsistema atiende alrededor de mil estudiantes en el estado. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde. Gracias. Gracias.